Señores, somos los últimos de la tabla de posiciones de la Liga MX. Hoy Cruz Azul se medirá al Atlético de San Luis. Aquí te cuento dónde ver el pronóstico del partido y realmente el Cata nos va a anotar gol. Estamos arrancando ahora mismo con las noticias de Cruz Azul previo a este gran partido. ¿Cómo están, banda? Video breve, video cortito, video rápido, sensato de lo que opino del partido. Miren, partido de líder contra el peor. San Luis ubicado en la posición número 1 actualmente del Campeonato Mexicano. En el puesto de 18, la máquina se me entera con 5 puntos. Y el San Luis que es líder con 19 unidades en su parámetro. A ver, Gustavo Da Silva que dirige el San Luis me parece un director técnico que realmente ha traído muy buenas cosas al San Luis. Que era el auxiliar técnico de André Yardín, el director técnico del América. Ahora Gustavo Da Silva ejerce muy bien su panorama en el conjunto potosino. Hoy será un partido complejo. Vamos a analizar primero dónde ver el partido que se podrá ver por la señal de ESPN. A través de la señal de ESPN será TV cerrada el partido. Así que los invitamos a que en el canal de Trekkie Boy puedas vivir de la manera más pasional este gran duelo que estaremos transmitiendo a la previa. Estaremos dando la nota, la novedad de último momento. Al igual también el partido en vivo y el relato épico. Así que los esperamos más al ratito para que se unan también a nuestro directo. Si es que lo quieren seguir y no tienen dónde verlo. Por supuesto que se pueden unir aquí al canal de Trekkie Boy. Y además también, además del duelo, ya dónde se va a ver. Vamos a repasar el tema de las alineaciones que yo sé que mucha gente está curiosita ahí en ese aspecto. Va a haber cambios de Joaquín Moreno. Les comento, hoy es un partido fundamental. Yo creo que si se pierde ya hoy, matemáticamente todo es posible. Estamos en el último lugar de la tabla. Si se pierde contra San Luis, matemáticamente estamos eliminados. Me parece, matemáticamente dentro de una realidad. O sea, muy complicado sumar los 24 puntos que me parece que son los que necesitaría la máquina. Si no me equivoco, llegaría a alcanzar. Así que es algo complejo. Ya rebasando prácticamente la mitad del torneo. La verdad yo creo que si se pierde el partido, totalmente eliminados. Me parece, en verdad. No es por ser negativo. La máquina estaría mandando para este partido a Andrés Gudiño. Va a probar con un 4-4-2. El director técnico Joaquín Moreno me están informando. Y pondría a Andrés Gudiño en la meta. Juan Escobar en la lateral, por fin. En la lateral de la derecha. La posición que se ha desempeñado durante tanto tiempo Carlitos Juan Escobar. Y en la defensa, Sarcedo Willardit en la central. Por la banda de la izquierda, Ignacio Nachito Rivero. En el medio de la cancha, Lira y Kevin Castaño. Sería la novedad, Castaño. Que sería más para un ejemplo defensivo. Quiere cuidar la parte del medio del campo. No quiere mandar a Charly en esa posición. Le pone un poco más de defensivo ahí a Joaquín Moreno al equipo. Uriel Antuna por la banda de la derecha. Como media punta, Carlos Rotondi. Y como delantero de Ibercambindo, 4-4-2. Rodríguez sí juega. Nada más que en una posición más adelantado. Aquí, en este sentido, ya tenemos a los sacrificados. Moisés Viera. A mi punto de vista, ¿qué opino? Es un error. Es un error sacar a Viera. Yo siempre les digo Viera. Es un equipo sin Viera. Realmente, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué quita a Viera. Vamos a hablarle en un momento más. Pero, además de este dato, añadir que el conjunto de Cruz Azul, previo al próximo partido que se le viene ya en unas horas, estará arrancando en punto de las 9 de la noche hoy viernes. Así que, los esperamos, banda. Vamos a comentar un par de estadísticas antes de pasar a la pizarra y finalizar este video. Debido a que Cruz Azul está pasando por un momento complicado en sus últimos 5 partidos, la máquina ha sufrido 3 derrotas, ha empatado un partido y solo ha conseguido una victoria. A diferencia, San Luis en sus últimos 5 juegos ha cosechado 4 victorias y ha sufrido solamente una derrota. Decidir que San Luis también es la mejor ofensiva del campeonato con 20 tantos. Así que, híjole, la apuesta antes de ir con la pizarra táctica es, si van a apostar, apuesten al over de 2,5. Goles porque San Luis es la mejor ofensiva. Tiene una cuota en promedio de anotar 2 goles por partido con 20 tantos. En esta jornada prácticamente va a llegar goleador. Yo creo que de local se transforma, es un equipo de estos que se transforma más todavía en su mejor versión de local. Realmente juega muy diferente de visita local, pero de local es muy fuerte. Así que yo creo que abre el marcador. El ambos marcan sí se va a cumplir. Me parece que la necesidad de Cruz Azul nos va a dar un over 2,5. Y creo que Cruz Azul pierde el partido. Lamentablemente creo que vamos a perder el duelo. Vamos con la pizarra táctica, señoras y señores. Y bueno, gente, estas son las claves. Tres claves tácticas y cosas interesantes que veo de San Luis. Hay que tener mucho cuidado con el Atlético de San Luis, que se desempeñará en una alineación. Sistema 4-4-2. Recordando que Urteaga es su arquero, Néstor Andrés Sánchez, por una lesión en el arquero titular del Atlético de San Luis. Esto no ha impedido que tenga un buen plantel. Comento la alineación que normalmente manda. Es bastante poco cambiante el director técnico de San Luis. Un 4-4-2 donde el Cata Domínguez es titular. Ahora, ¿dónde es fuerte el San Luis? ¿Dónde le hace daño? ¿Cómo irá sus jugadas el San Luis? Bueno, prácticamente el San Luis tiene diferentes vías de atacar. Bastante versátil en la ofensiva. No me voy a enfocar en este análisis. No nos dará tiempo de ver la fase defensiva del San Luis. Pero sí la parte ofensiva. Por ejemplo, en una pelota que suele mucho tener la amplitud con los extremos y que sean muy participativos. Debido a que es un 4-4-2 donde Klimowicz, el jugador argentino y Murillo, siempre tienen profundidad. Normalmente por la banda de la izquierda es donde genera más los ataques el conjunto de San Luis con pelota. Me refiero a balón dominado. Y Villalpando tiene muy buen control. Este juega como media punta. Buenatini tiene más características de finalizador y de terminar jugadas el brasileño ex-Wolver Hampton. Una jugada muy común que tiene acá Sanabria y Klimowicz es que normalmente uno ocupa el carril de afuera y otro ocupa el carril de adentro. En este sentido y se logran complementar muy bien. Trata a Güemes de repartir el juego largos trazos normalmente para que los centrales del equipo contrario salgan hacia Klimowicz. Liberan esta parte, le da un pase de primera a Sanabria y Sanabria finaliza. Igualmente la jugada más común es que Sanabria arranca por foera y Klimowicz se desempeña bien por este carril. Y termina siendo el finalizador Bonatini acá al rebote. Y Villalpando es un hombre que acarrea muy bien el balón. Ahora otra jugada también que es un equipo que sabe bien a la contra lo que hace el conjunto de San Luis. Que debe tener mucho cuidado la máquina cementera. Es que Cruz Azul en los últimos partidos recibió muchos goles porque la línea estaba adelantada hasta la media cancha. Acá lo que tiene San Luis es que tiene un Villalpando que es un jugadorazo desde los máximos goleadores del torneo. Y Villalpando es un chaparrito pero picoso. Arranca muy bien, tiene un recorrido de balón corto, 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 corto. Y normalmente él mismo luego es el que termina terminando las jugadas. Es un jugador que en conducción Cruz Azul debe tener mucho cuidado. Por el momento, por lo que sabemos, no estará jugando con la línea de tres. Esta fue la alineación que presentó en el último partido. Donde ya hemos hablado que el principal error que cometió la máquina en el pasado partido fueron los ataques de la banda de Rotondi. Se habla mucho de que Rivero sigue jugando y le sigue dando oportunidad a Ignacio Nachito Rivero. Pero también creo que hay que ser sensatos con lo que es la realidad. La mayoría de los ataques de los tres goles de hecho vienen por la banda de Carlos Rotondi. Un gol que hay donde Rotondi está atacando porque es un carrilero dentro de un 3-4-2-1. Camino está aquí, los dos media puntas, Antuna, Moisés Viera, dos contenciones. Y Rotondi en teoría funge como un extremo que termina en esta altura. Y también tiene el físico para llegar acá. Yo creo que esto no le está funcionando al Cruz Azul. Lo siguen poniendo de titular. Debe de hacer una variante ahí. Y por eso creo que considera el 4-4-2 para que no esté muy solitaria la banda. Y sabe que el San Luis te puede matar con Murillo y Chávez. Que son dos hombres que se complementan al igual que Sanabria y Klimovic. Insisto, Rotondi subía mucho. Luego acá contra el Querétaro había balones donde recuperaba en este sector el Querétaro. Y fácilmente al momento de estar adelantado una descoordinación tremenda de Edith y Sarcedo. No medían bien los balones. Escobar se le va un gol acá. Un trazo cruzado. No mide bien la pelota y termina anotando. Así que esos son los errores tácticos que yo noto. Y ese es mi análisis para este gran partido azules. Así que ya lo saben. Anoten al ambos marcan y al over de goles. Ese es mi pronóstico del partido. Mi pronóstico es que San Luis gana 3 a 1 el duelo lastimosamente. Creo que Domínguez va a ser la ley del ex. Y creo que San Luis tiene buenos recambios además por la banda. Tiene a Jürgen Damm y tiene el caso de Murillo. Que en ocasiones este extremo por derecha no es titular. En el último partido no fue titular y lo envió de banca. Y de hecho fue el gol donde Jürgen Damm la asista a Murillo. Que llega sobre la otra banda Jürgen Damm. Me parece que tiene un cambio bastante relevante en este sentido de este conjunto del San Luis. Así que en mi punto de vista ese es el cuidado que debe de tener el Cruz Azul. Ese es el cuidado que debes de tener del San Luis. Así que los veo al rato banda. ¿Qué opinan de mi pronóstico? Estoy muy negativo. En verdad no quiero estar muy negativo. Pero considero que el San Luis va a saber explotar este tema. De que no retrasa mucho, retrasa mucho, no suele retrasar mucho la línea defensiva. Así que ahí está el análisis táctico banda. Déjenos un like.